Tiene casi 20 años Solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapa de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamenta y mi pensar Camino sin pesar detrás de la verdad Sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin pesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el agua Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamenta y mi pensar Mi camino sin pesar detrás de la verdad Sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapa de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamenta y mi pensar Mi camino sin pesar detrás de la verdad Sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge Libre como el viento que recoge Libre como el viento que recoge Gracias.